Y que hay que investigar por parte de la Secretaría de Educación, más que investigar este material de matemáticas creado por maestros del occidente del país para que el estudiante comprenda, entienda mejor las operaciones un poco difíciles de matemáticas pues han creado un proyecto importante para que el estudiante tenga mejor comprensión de los problemas y resolverlos en el área matemáticas. Vamos con usted, Santiago. En el departamento de Copán, el instituto más grande de la zona occidental del país, el Instituto Oficial Álvaro Contreras, los catedráticos del área de matemáticas tomaron la iniciativa de crear un libro único de ejercicio de álgebra, cálculos y matemáticas con el fin de ayudar a los estudiantes a mejorar su rendimiento en esta materia. El resultado ha sido un éxito. La idea principal del libro es que en el libro practiquen los ejercicios, muchos ejercicios para practicar, practicar una y otra vez, de modo que a través de la práctica ellos maduren los conocimientos y desarrollen la lógica para que ellos puedan tomar decisiones, no solo en la matemática, sino que en la vida también. El nivel educativo de nuestros educadores, de nuestros maestros, que tiene un buen nivel, yo me siento muy satisfecho de eso y eso es lo que estamos viendo hoy, Santiago, que se refleja el trabajo intelectual de ellos, aquí se está reflejando en este material y yo espero que también en las demás asignaturas, como español, como naturales y sociales, vengan también esos libros de texto. El problema que afrontaban los maestros era el fondo económico para mandar a imprimir los libros para los estudiantes. Fue ahí donde intervinieron los padres de familia que aportaron el total del valor de la impresión, pues el proyecto beneficiará sobremanera a sus hijos. ¿Por qué los padres de familia abrazamos el proyecto? Porque son nuestros hijos los que están en el Álvaro Contreras, son ellos los que tienen la debilidad en el área de matemáticas, entonces los padres de familia a inicio de año dan un aporte de 200 lempiras, que es una sola vez al año, entonces ellos nos han elegido como junta directiva y es nuestra obligación administrar de la mejor manera esos fondos. Por su parte, los estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado aseguran que el beneficio es enorme y han dicho que se entiende mejor la matemática, una clase que por generaciones se convierte en un dolor de cabeza para los estudiantes. No, nos ayuda para el desarrollo de las materias, todos los ejercicios y está bien porque nos ayuda porque no copiamos mucho en el cuaderno y los profesores nos explican bien por eso. Y hace más rápida la matemática. Sí, hace más rápido porque no copia uno y solo hace el desarrollo. Interesante la verdad, ayuda mucho porque este cuaderno, como dijo el compañero, que no vamos a copiar más y todo, y nos ayuda la verdad y hacemos un solo procedimiento para hacer todo. ¿Ya vienen las operaciones ahí? No, hay que hacerlas uno, ya solo digamos estas ya vienen copiadas, ya uno solo las resuelve. Tienes que desarrollarlas. Exacto, exacto. Y solo eso, pues es un buen libro la verdad. A un costo aproximado de 80 mil empiras, financiado por los padres de familia, los alumnos del Instituto Álvaro Contreras de la ciudad de Santa Rosa de Copán cuentan con un libro de trabajo de matemáticas creado por el cuadro de docentes, una iniciativa única en el occidente del país, que definitivamente está ayudando ya a sus estudiantes. Desde el departamento de Copán, con imágenes de David Villena, yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente a las noticias en Honduras.